¿Ya todos tienen la cámara? Listo. Ustedes la vamos a guardar un momentico. Guardémosla. Y pónganme mucho cuidado porque acaba de empezar nuestra historia. ¿Cierto? ¿Ustedes han ido al bosque? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿A qué bosque han ido? ¿Cómo es el bosque? Hay un bosque. Hay un bosque que pasa en muchas caras y ya habían árboles y verano. ¿Será que en el bosque hay carros? No. Entonces ese bosque era un bosque ya que habían humanos. ¿Cierto? Pero vamos a entrar a uno que no hay humanos y no hay animales. ¿Cierto? Entonces para que nuestra historia empiece como debe ser y para que podamos aprender mucho vamos a hacer silencio. ¿Cierto? Vamos a hacer una cosa. Cuando yo haga así todos van a estar en silencio. ¿Listo? Y cuando alguien quiera preguntar algo levanta la manito. Manuel, Manuel. Aquí vamos a encontrar al águila arpía. Es el águila más grande de toda América. Y es el ave de presa más poderosa de todas. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a entrar en completo. Escuchen silencio. No se puede oír ruido. A mí me da miedo. Se oye el silencio, Ana María. ¿Cómo les viene? Esta es la selva lluviosa o el bosque húmedo tropical también. Acá vamos a encontrar al águila arpía, que es un águila que llega a medir como un metro de altura. Así grande. Cuando abre sus alas, como dos metros. Así grande. Vamos a buscarla dentro de este bosque. ¿Saben que hay muchas plantas? ¿Ya? Veanle esos ojos grandes que tiene también. Esta es el águila arpía. El águila arpía se alimenta en la naturaleza de animales como monos, guacamayas, iguanas, osos perezosos, monos como monos aulladores, unos monos así grandes, otros chiquitos. En fin, ella se alimenta de todo allá en los bosques donde vive. En nuestro país viven dos zonas muy importantes. Una es el Amazonas y el otro el Pacífico colombiano. Yo voy a ir al Amazonas. ¿Vas a ir? Entonces allá vas a ir de estas. ¿Pero qué pasa con ella? ¿Es grande o es pequeña? Grande. Muy grande, ¿verdad? Como les digo, es el águila más grande de toda América. Y ella, al ser tan grande, pues se alimenta de presas que pueden ser hasta más grandes de ellas. Por eso es que ella es muy importante. Porque se alimenta de muchos animales y así controla el bosque. Si hace falta esta águila, pues va a haber una sobrepoblación de otros animales. ¿Como cuáles? ¿Qué comen? Mono. Como los monos. ¿Y los monos de qué se alimentan? De bananas. De bananas, de mangos, de muchas frutas, ¿cierto? ¿Y sabes por qué? Entonces, si hay muchos monos, ¿qué va a pasar con las frutas? Se las van a comer todas y no van a ver, ¿cierto? Entonces por eso es que es tan importante esta águila arpía. ¿Listo? Vamos a tomarle la foto todos con nuestra cámara. Milas con esas fotos. Vamos a ver si se parece a un búho. Vamos a ver si se parece a un búho.